¡Buenos días! Seguimos reactivando la economía desde Barcelona al mundo en la BNEW Barcelona New Economy Week. Os recordamos, tenemos esta plataforma networking donde podéis contactar con empresas y startups y ayer ya llegamos a los más de 10.000 registrados en toda la plataforma. Bien, como hablábamos antes, vamos a ver qué pasa cuando la cadena de e-commerce, cuando toda esta cadena en un supermercado se rompe con la irrupción de la pandemia. Un hecho que ahora ya no nos parece tan extraño, pero hace unos meses era totalmente imposible de imaginar. Y de aquí el título del siguiente panel, el B2B y el B2C, o cómo gestionar la tensión del e-commerce y el estrés de la cadena de suministro en un contexto impredecible. Porque es verdad, las cadenas al final también tienen vida y por lo tanto también se pueden estresar. Para todo ello, contamos con Alfonso Esteba, que será el moderador, es abogado y profesor universitario de la Liars House y también participarán tres perfiles muy representativos de todo este canal que en una situación tan excepcional tenía que ir como un reloj. Así contamos con la presencia de Adams Foods, que nos dará la visión más empresarial, que representa a más de 70 empresas, al grupo Carreras Logistics, una red de distribución y almacenaje internacional y también condis como el supermercado, la parte física, pero también digital, con la que contactaba directamente el consumidor y cliente. Pues nada, muchas gracias a todos y te dejo para empezar. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Como ha comentado Nuria, este panel vamos a hablar sobre el estrés, la gestión del estrés en la situación del e-commerce y también en el supply chain, pero bien enfocado en una situación en concreto, que fue a partir del 14 de marzo, que es cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado el estado de alarma. Este estado de alarma, como todos sabemos, propicio de que hubo el confinamiento de la población y ante los operadores logísticos, fabricantes, cargadores, destinatarios, se vieron envueltos en una situación totalmente desconocida, totalmente inédita, que, afortunadamente, con anterioridad no había pasado, y todo esto nos lleva a la conclusión de que no se tenía unos conocimientos ni tampoco una experiencia de cómo abordar esa nueva realidad. Una nueva realidad que aquí vamos con los tres profesionales que nos acompañan a que nos expliquen sus experiencias. ¿Qué pasó en cuanto a las prioridades? ¿Qué pasó en cuanto a la planificación? ¿Fueron la misma? ¿Qué soluciones adoptaron? ¿Esas soluciones que adoptaron fueran a largo plazo, a corto plazo? ¿Era por semanas? ¿Nos van a explicar? En la logística siempre se dice que hay dos principios principales, que es uno, el just-in-time, y el otro es evitar la rotura de la cadena. Queremos aquí que nos comenten los profesionales de este sector y que nos están acompañando cómo ellos abordaron esta situación y si estos principios se pudieron cumplir, aunque sabemos que por la dificultad que hubo durante ese plazo de tiempo, especialmente las primeras semanas tras el 14 de marzo, cómo abordaron esta nueva situación. Esto será una parte y la siguiente parte nos vamos a centrar en el e-commerce. De todos es conocido que tras la nueva realidad, la población empezó ya a familiarizarse con la compra online y eso, que la consecuencia directa por las empresas fue de que tenían un volumen importante de pedidos a través de sus webs. Y queríamos saber, no simplemente cómo abordaron la situación, sino que también qué medidas adoptaron o implementaron dentro de sus puertas, dentro de sus empresas. Para ello, contamos, como hemos comentado, con tres profesionales. El primer de ellos es el señor Héctor Benito. ¿Qué tal? Saludos, Héctor. Es el director de consultoría en carreras Grupo Logística. En segundo lugar, tenemos al señor Francesc Mustienes. Es el Logistic Manager de la empresa Adam Foods. Saludos. Y en tercer lugar, al señor Víctor Escanciano, director de logística de Condis Supermercats. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias. Finalmente, en plazo también a todo el público a que nos pueden enviar durante este panel sus comentarios, sus reflexiones, sus dudas y preguntas para que luego, cuando terminen de hacer este debate, les pasaremos las preguntas y sus consultas. Pues bien, empezamos ya con el señor Héctor Benito, que es el, como hemos dicho, director de consultoría de carreras Grupo Logística. Es una empresa, operador de transportes, también se dedica a temas de almacenamiento, distribuidor. Por tanto, nos dará una perspectiva que creo que de los tres que está aquí es el agente que más contacto tiene con todos los agentes en toda o casi toda del supply chain. Sí, es la más global. Perfecto. Nos interesaría saber, como usted tiene contactos tanto con el fabricante y los clientes de los fabricantes, ¿cómo coordinaron las prioridades en el transporte, ya sea con los fabricantes y los clientes de los fabricantes? Bueno, en primer lugar, porque entendáis un poco el contexto de una empresa como nosotros, que al final somos un operador de cuarta generación, que estamos presentes en todos los elementos de la cadena de suministro, porque gestionamos una parte muy importante de transporte, de reaprovisionamiento de materia prima hacia las fábricas. Estamos presentes dentro de las fábricas ofreciendo esta analización de servicios, aportando sistemas, aportando procesos. Tenemos la gestión del almacén y hacemos normalmente toda la parte de gestión de buffers externos y distribución y entrega a puntos de entrega finales, desde gran consumo hasta oreca organizado. Somos un operador logístico especializado en alimentación y bebidas, es cierto, pero es verdad que también tenemos una parte muy importante de energía, porque somos operadores logísticos de empresas de energía, que también eran primera necesidad, y también tenemos mucha parte industrializada en la que gestionamos elementos de manutención, como pueda ser Toyota u otros. Con lo cual, en el momento en el que sucedió todo esto, no solo era hacer que la cadena no se rompiese, que era un poco el lema que teníamos, sino que teníamos que dar servicio a tres de nuestros principales modelos de negocio, que eran primera necesidad. No solo era dar de comer, por decirlo de alguna manera, sino que teníamos que hacer que no podíamos partir ninguno de los procesos dentro del proceso logístico podíamos fallar, porque al final estamos presentes en todos, y es verdad que tenemos un volumen de clientes alimenticios muy importante a día de hoy. Entonces, claro, cuando empieza a cambiar todo, la gente de repente empieza a aprovisionar su casa, como si necesitase un stock para 45 días de alimentación, la gente va loca en la forma de gestionar el producto, porque nadie se podía imaginar o pensaba que en un momento determinado un supermercado podía estar sin producto y no se lo fuese a encontrar. Claro, el día 14, cuando sale el BOE y nos tenemos que posicionar, el enfoque fue básicamente en cuatro grandes puntos. Un primer punto que era el organizativo. Al final, el modelo de gestión de nuestra empresa tenía que cambiar, porque al final tenemos muchos almacenes, muchos metros cuadrados, muchas personas, muchos vehículos, y había que hacer que ellos trabajasen de una manera segura y coordinada. Con lo cual, lo primero era organización, generar un comité de crisis con unos equipos formados por dirección, porque dirección al final era el que tenía que transmitir hacia abajo, que esto no podía parar y que teníamos que esforzarnos y que no iba a ser fácil. Entiendo que estos comités se tuvieron que organizar de forma inmediata. Sí, claro, esto fue todo el domingo, un domingo. De hecho, el domingo fue un día de hablar con todos los clientes, de hablar con dirección, de formar los equipos, tanto que la parte operativa, parte prevención, parte dirección, parte recursos humanos. A partir de ahí, se establecieron unos trámites diarios de comunicación, porque la comunicación era muy importante, de cómo iba cambiando nuestro día a día, cómo los almacenes tenían que trabajar, y una parte muy importante en esta parte organizativa, de cómo sectorizábamos nuestros centros logísticos para que no se parasen. O sea, al final tuvimos que coger, rehacer todo nuestro layout y todas nuestras estructuras jerárquicas para que en un almacén, por ejemplo, como Masquefa o como Madrid, donde estás hablando de 100.000 metros cuadrados, claro, los equipos de trabajo jerárquicamente cambiaron. Teníamos equipos mucho más pequeños que trabajaban de manera indebilizada, como si montásemos pequeñas células, pues como estamos haciendo ahora, burbujas, y toda la comunicación transversal tenía que cambiar. En ese punto, pues también se modificó la forma en la que el staff gestionábamos al personal de trabajo, intentando defender personal que tenía que estar en oficina y el que no, para que los equipos no cayesen en ningún momento, y sobre todo también un poco pensando en que a los clientes también había que defenderlos, porque si nosotros parábamos un centro, parábamos a nuestros propios clientes. Con lo cual, una de las principales etapas fue la organizativa. Montar los comités, cambiar la forma organizativa y cómo hacer que los equipos se sintiesen motivados. Una segunda parte que era, claro, toda la parte preventiva, porque al final había una parte de seguridad que era muy importante en los centros. Teníamos que conseguir que las personas trabajasen, trabajasen lo más aisladas posibles, cumpliendo todas las normativas e intentar que no tuviésemos afectados, porque al final estábamos viendo que otros centros estaban cayendo y había que cerrarlos. Con lo cual, en la parte de prevención, creo que también se hizo un trabajo muy importante y yo creo de sobresaliente por todos los equipos de prevención de las distintas compañías para poder gestionar estas metodologías. Y la tercera fue la operativa que al final era la más importante. Al final, claro, nosotros teníamos un problema. Y era, uno, la parte de recursos. Al final, teníamos unos recursos limitados, tanto en el número de vehículos, como en el número de personas, como en el número de equipos. Con lo cual, había que hacer un plan de contingencia en el que se estableciese cuántos medios teníamos para poder trabajar, qué planes de contingencia montábamos por si un centro se paralizaba para poder mover esto que a otro y con qué medios extras podíamos cada día trabajar. Aquí, en la parte operativa, creo que la parte más importante fue quizá la parte de colaboración y de coordinación entre los distintos medios. Porque, claro, había que coordinar primero con los fabricantes qué es lo que íbamos a querer gestionar de nuestros centros, con el forecas de estos clientes, ver también qué trabajo íbamos a necesitar demandar, íbamos a tener que ejecutar y qué trabajo podíamos ejecutar con ellos. Y, por otro lado, teníamos equipos que estaban continuamente hablando con personal de los puntos de entrega para preguntarles, claro, si estaban colapsados, qué mercancía les podíamos reaprovisionar, si cambiábamos turnos, si entregábamos los fines de semana, para que nosotros no parásemos, pero tampoco los parásemos a ellos. Claro, todo con una visión de que todo tenía que estar coordinado. Y también un poco, intentando ver el siguiente paso, que como cada día cambiaba, también era muy importante intentar prever qué íbamos a tener en los siguientes días. Que era un poco la cultura del cambio organizativo y un poco de la gestión de esto que hasta ahora sabíamos ejecutar. Y esto es un poco el modelo de cómo se enfocó. Interesante, interesante. Con eso he explicado detallado el tema de los equipos, el cambio de trabajo, que se tenían que individualizar, hacerlos más reducidos para, supongo, también dar el servicio que en ese momento se necesitaba. Ahora vamos a hablar con el señor Francesc Mustienes, es el Logistic Manager de la empresa Adam Foods, que engloba diferentes marcas y, al ser diferentes marcas que producen diferentes productos, pues bien, entendemos que hay diferentes centros de fábrica, que tenían no solo una fábrica, sino que el tema era amplio. Y con él lo que queremos comentar es que, ya que nos ha hablado el señor Héctor, la coordinación entre una empresa y la otra, ¿ustedes en esta rapidez del 14 de marzo anteriormente tuvieron un tipo de inputs de cómo organizarse, fue rápido? ¿Cómo fue esa situación? Yo me tengo que retraer tres meses antes. Tres meses. Para poder reaccionar el 14 de marzo, somos fabricantes. Y para poder fabricar y tener un stock para ese 14 de marzo, tuvimos que verlas venir. En diciembre ya habían señales, ya habían países que estaban entrando en una situación muy extraña, muy inédita, y que daban unos visos de situaciones muy complicadas. Lo que hicimos fue, a partir de enero, empezamos a previsionarnos de material para poder presentar y plantar cara a una situación que no podíamos ni prever. Veíamos la cresta de una ola, que no sabíamos que venía un tsunami detrás, pero pintaba maneras. Y entonces lo que hicimos fue preparar las fábricas para una posible contingencia como la que tuvimos. Y eso fue un éxito. Eso fue un éxito por parte de los equipos de planificación y compras, porque las fábricas pudieron ponerse a fabricar y dar respuesta a la demanda. Nadie podía prever que el consumidor multiplicase por dos o por tres el volumen en sus actos de compra. Nadie podía prever que en casa la gente hiciese almacenes. Pero nosotros lo que hicimos fue, y creo que nosotros y muchos más fabricantes, fue, a menos, para previsionarnos y plantear la posibilidad de que las fábricas tuviesen que afrontar una situación así. Lo hicimos y luego las fábricas nuestra gran preocupación, como decía Héctor, fue proteger a la gente y que las fábricas pudiesen fabricar. A partir de aquí estamos en el 14 de marzo, en aquel famoso 14 de marzo. Pensar que la demanda ya había empezado una semana o diez días antes, empezó a principio de marzo, e incluso en febrero se vio una demanda que era extraña, que era típica. Y luego a partir del 14 de marzo fue la gran crisis, la gran ola de consumo donde se vació el canal. Porque las tiendas se empezaron a vaciar, estas vaciaron sus plataformas y se vació todo el canal. Nosotros tuvimos que entonces reponer. Y aquí empezó la coordinación. Como dice Héctor, fue un domingo de crisis donde se reaccionó en 24, 48 horas. Tengo que decir desde la parte logística que teníamos la capacidad para reaccionar, por eso me retraía tres meses antes. Y la verdad es que al final aquí empezó la gran situación que nunca nos habíamos encontrado. Las empresas, nosotros los fabricantes, hay modelos de proyección, modelos basados en consumos estadísticos, donde se aplican eventos promocionales, se pueden aplicar eventos de lanzamiento de productos, lo que tú quieras, pero nadie pone un evento de que de golpe el mercado te exija cuatro veces más de consumo. Y yo diría que pasamos del modelo automático, o sea, desenchufamos el modelo automático, pasamos al modelo manual de proyección. Y con la gran suerte de que las fábricas reaccionaron, protegiendo a las personas, sobre todo, y pudiendo mantener los equipos en marcha. Porque, bueno, como si yo, a partir del estado de alarma, éramos industrias esenciales según la industria de alimentación. Pero, bueno, luego ya hablamos de la cadena, ¿no? La cadena estaba totalmente llena, nosotros teníamos totalmente llenos los stocks, estaba totalmente vacío el canal y en cuanto tuvimos que reponer, se colapsaron. Lógicamente nadie tiene los medios ni los recursos sobredimensionados ni en un 10%, porque no es rentable. Y tuvimos que, toda la cadena se tuvo que sobredimensionar. Los distribuidores, supongo que debían trabajar 24 o 48 horas al día, no lo sé, porque la verdad es que la capacidad que tenían de llenado de plataformas y vaciado de las tiendas fue brutal aún así. Lo pedagógico logístico tuvo mucho que ver, porque fue al final el nexo de unión entre mi cliente, que es el distribuidor, y nosotros somos el fabricante, porque al final ellos tenían que coordinar tanto nuestras fabricaciones como los colapsos que se produjeron en diferentes canales, normal. Entonces, fue una situación que realmente se tuvo que, o sea, empezó en diciembre, en marzo fue cuando realmente pasó, pero se empezó en diciembre. Si no hubiésemos empezado en diciembre o en enero, a verlas venir, hubiese sido muy difícil mantener la cadena y que la cadena nos hubiese roto. De hecho, apoyando lo que dices es, hubo un momento, es verdad que, claro, tuvimos que sobredimensionarnos, tanto en medios de stock como en medios humanos, como, además, claro, cuanto más volumen tienes y las personas que tienes más separadas, es menos productivo, ¿vale? Y hubo un momento en el que la cadena empezó a funcionar bien, se empezó a entregar muy bien a los puntos de entrega, pero, claro, como se colapsaban, los vehículos llegaban, nos rechazaban los vehículos y la mercancía nos volvía otra vez hasta las plataformas donde ya no teníamos sitio. Entonces, llegó un momento a los cinco días de todo esto en el que estábamos inundados. Es que la logística inversa y los productos que no podían ellos gestionar nos colapsaban a nosotros otra vez. Entonces, ahí hubo que hacer otra vez otro punto de coordinación común entre las tres líneas diciendo, esto no puede ser, ¿sabes? O empezamos a entregar sábados, domingos, cambiamos turnos o no puede ser que te lleve un camión, que me lo devuelvas, te lo tenga que llevar a la hora, ¿sabes? Porque esto no va a avanzar. También ayudó mucho que liberasen el tiempo de los tracómetros de los camiones. Esta reacción rápida por parte del gobierno, esto ayudó muchísimo, si no, no hubiese podido aguantar. Y esto hay que decirlo, porque si no, los transportistas no hubiesen podido con todo el volumen que tenían. Ejecutar tanto trabajo. Sí, si me dejáis un poco apuntar, en nuestro caso, pues no. Sí que lo pasamos bastante mal en cuanto al incremento de volumen, pero no llegamos a devolver ningún camión. Sí que aquí yo creo que jugó un papel muy importante los equipos de aprovisionamiento y coordinación entre distribuidor y fabricante. Va a decir, oye, ¿qué me vas a entregar? Oye, esto no te lo voy a entregar, me va a faltar. Entonces, podías replanificar y podías reaprovechar en ese slot de entrada, darle entrada a otro proveedor. Yo creo que la colaboración fue un elemento clave y yo creo que marcó la diferencia entre haber podido pasar esta crisis con buena nota y no haberla superado. Yo creo que la clave es la colaboración. La colaboración y sobre todo la flexibilidad tanto de los equipos y sobre todo de la gente. La respuesta que dio el personal a todos los niveles. Porque sin operarios, al final sin gente que coja una carretilla, sin un piker que alargue jornada montando turnos extras, esto no hubiera salido. Yo creo que el compromiso de la gente es algo que hay que valorar. Así que fue muy importante ese primer fin de semana que fue un fin de semana muy intenso en organización interna, en emitir salvoconductos para que la gente pudiera llegar a las plataformas a trabajar. Pero luego la respuesta de esta gente porque tú le envías un sobreconducto pero luego al final te falta medio turno y dices, ¿cómo doy respuesta? A este tsunami, ¿no? En el que, por ejemplo, en nuestro caso el servicio ya del viernes... Yo no sé si fue viernes 13, viernes 14 ya se nos había multiplicado por tres, ¿no? Ya estábamos viendo y decir, bueno, ¿cómo voy a gestionar yo esta demanda? Porque al final yo puedo soportar un incremento de un 15, un 20% con respecto a lo que yo tengo previsto pero cuando se me multiplica por tres tengo que ver cómo doy servicio a todas las tiendas, ¿no? Sin perjudicar alguna y cómo yo adecúo mi capacidad de respuesta a la capacidad de producción que yo tengo. O sea, no voy a poder servir yo 400.000 cajas en un servicio de un sábado cuando normalmente estoy sirviendo 150. Con un sobresfuerzo y con retrasos digo, oye, pues voy a poder asumir 200.000 y a lo mejor sirviendo el domingo 225, ¿vale? Pero luego, ¿qué me va a pasar en el servicio del lunes? Entonces al final lo que tenías que hacer era oye, ¿qué adecúo? ¿Cómo corrijo? ¿Cómo monto una solución de contingencia, ¿no? Que me permita dar respuesta a esto y esto fue un proceso que ya te digo que fuimos depurando a lo largo de las primeras semanas. Yo creo que durante todo el mes de marzo, mes de abril hasta que llegamos a tener una solución de contingencia fina donde ya nos permitía gestionar este exceso de demanda que había y adecuarlo a esas capacidades, ¿no? Que sí que intentabas incrementar en el tiempo pero bueno, tú tienes un ritmo de incorporación de personal también vas teniendo bajas porque te van apareciendo pues población de riesgo y hay gente que tengo que enviar a casa porque oye, no puedo poner en riesgo su salud gente que le da miedo ir a trabajar, ¿no? porque nos pasaba y de estas pero es que el gobierno dice que hay que quedarse en casa porque nos había pasado en entrevistas de selección entonces claro, tú puedes incrementar esa capacidad pero no siempre es algo inmediato no es apretar un botón y decir mira, paso de 100 a 300 de golpe eso es imposible entonces al final tienes que ir viendo cómo resuelves ese problema sin que pare la fiesta y sobre todo sin perder los nervios, ¿no? y comunicando muy bien con todos el tema duró porque si esto es una crisis de una semana que es que ahora estamos viendo con perspectiva pero es que el tema duró fue marzo, fue abril y principios de mayo o sea, estuvimos casi dos meses en estado de alerta de lo que dices tú tres veces más de movimientos de operaciones has dicho algo muy importante la colaboración nos fuimos todos a casa nosotros estamos trabajando en oficinas mientras la gente de fábrica seguía al pie del cañón la gente de almacén seguía al pie del cañón y se produjo una situación muy curiosa que la gente que estábamos en casa teóricamente aislados yo creo que ha sido la vez que más comunicación ha habido entre todos nosotros fabricantes, distribuidores lo pedagógico encima aguantando todas las presiones pero la verdad es que fabricantes y distribuidores colaboramos muchísimo porque todos teníamos un problema entonces la verdad es que este compromiso de los profesionales de las empresas conjunto con el compromiso de la gente que estaba al pie del cañón ha solucionado el tema al final ha sido un tema de atracción sangre y de compromiso de las personas y en esta coordinación que comentáis cada uno de los agentes era también en base a los productos de primera necesidad ¿cómo se coordinaba para evitar que se volvieran a fábrica los productos y que no pudieran destinar a las plataformas logísticas? ¿en qué sentido? es decir, habéis comentado que había productos que se enviaban al supermercado allí no se podía descargar colapsados y volvían no, lo que se hacía es buscar la forma de ayudar al supermercado no, esa plataforma por ejemplo logística por ejemplo decía Víctor es verdad devolvieron para tener plataformas a nivel nacional mucho más grandes que se colapsaron de una forma absoluta y que hicimos adecuar a sus necesidades lo que hicieron los operadores y la gestión de adecuar las necesidades de la plataforma lo que se hizo al final es que había un equipo de trabajo igual que coordinábamos con fabricantes con nuestros centros y con muchos puntos de entrega nosotros normalmente ya tenemos equipos de trabajo que están trabajando continuamente con los clientes en los forecas porque al final su forecas depende de nuestra demanda y del personal que vamos a tener un pico de una semana por un Black Friday lo podemos soportar pero tres meses es complicado entonces esta gente lo que hacía al final era de los puntos de entrega principales que teníamos todos los días comunicar con ellos e intentar ejecutar había puntos de entrega que se cerraron porque ellos son un gran consumo pero también hay puntos de entrega muchos más pequeños y muchos sitios donde vas a los supermercados directamente a entregar entonces claro en esa comunicación lo que decía mira de todo lo que tengo que entregarte para todos estos clientes dime qué ventanas tengo que ir qué te interesa que lleve antes dime qué producto estás pidiendo ya a los fabricantes en paleta completa con referencia a la que más rota y dime qué producto pues es más cómodo que vaya por la tarde donde hay menos trabajo o te lo lleve el sábado imagínate tráeme el arroz tráeme la leche tráeme las galletas pero el chocolate déjamelo para esto y todas las referencias exóticas que te estoy pidiendo normalmente aunque estén en la demanda de lo que te están pidiendo anula de los pedidos y no las traigas porque al final a mí solo me van a suponer problemas entonces en esa parte yo creo que sí que hubo mucha ayuda porque claro al liberarnos a nosotros también de esas preparaciones tan difíciles pues claro era más fácil suministrar a determinadas tipologías ellos por ejemplo tienen una tipología más limpia en la que suelen pedir paleta completa producto por manto pero hay supermercados que son con lineales muy amplios en el que llevas mucho picoteo mucha caja y eso es muy difícil de preparar claro esto nos ayudó muchísimo el coordinarte saber cuándo tienes que entregar qué te puedo entregar y qué no cuando te amplió horarios claro los vehículos no paraban nos permitían ampliar los turnos se nos permitió incluso como no había suficientes medios vehículos lona que no cumplían requisitos de frío estábamos llevando productos que tienen chocolate que estos días se estaban suministrando sin frío que normalmente si no las plataformas no los hubiesen echado atrás porque si no no teníamos medios suficientes para poder gestionarlos vale entonces yo creo que ahí sí que hubo un buen trabajo de integración entre todos los miembros operativos de las tres partes en saber gestionar muy bien las capacidades que teníamos y dentro de esas capacidades cómo debíamos empujarlas perfecto y ahora vamos a introducir la fase final la entrega de la mercancía al cliente final con una pregunta a Víctor Escanciano que hemos comentado que es director de logística de Conti Supermercats la característica de este supermercado a diferencia de otros es de que no únicamente están en poblaciones con muchos habitantes sino que también están más dispersos en poblaciones donde no hay tantos habitantes y por tanto en el modo de la logística pues hay más dificultad que no otros que pudieran tener más los supermercados concentrados en áreas muy específicas como aquí ustedes tenían lo que es la venta online el e-commerce ¿cómo abordaron esta situación del e-commerce? ¿qué soluciones tuvieron que implementar? ¿simplemente fuera ampliar los operarios de su empresa o qué soluciones tuvieron que implementar? Bueno el caso del e-commerce fue muy curioso porque además es un canal que lleva muchos años con un crecimiento muy estancado sobre todo aquí en España no se da el caso por ejemplo en Inglaterra donde tiene un peso muy importante y entonces explotó explotó de golpe entonces claro los primeros días cuando tuvías esta demanda decías bueno al final se te ven llenando las franjas de entrega lo que dijimos bueno vamos a centrarnos en los consumidores ya son consumidores de Condis entonces aquellos usuarios que ya tenemos registrados de momento cortamos el registro y vamos a ver cómo pasa la tormenta ¿por qué pasa? también tienes ese incremento de volumen tienes que en el punto de venta en las tiendas donde se estaba gestionando también aforos etcétera y tenías que multiplicar tus recursos de transporte que gracias a Dios pues al final te aparecieron y no tuvimos un problema en la parte de transporte porque al final con el cierre de la hostelería mucho vehículo destinado a la hostelería estaba disponible pues para poder poder llegar a nuestros puntos de venta pero sí en tanto lo que sería la parte de espacio personas también encontrar personal para preparar porque al final pues las un bote esto no se mueve solo y sobre todo luego medios técnicos también pues esos terminales etcétera entonces las primeras dos semanas pues la verdad es que el servicio estuvo muy acotado a lo que fueron nuestros consumidores habituales y después ya lo que hicimos fue decidir montar un nuevo centro de distribución para incrementar nuestra capacidad de respuesta a lo que era esta parte de e-commerce y convertimos una tienda una tienda grande donde ya teníamos surtido suficiente como para poder dar un servicio de calidad y transformamos la tienda en cuatro días de tienda de una tienda abierta al público a lo que sería un dark store una tienda ya de preparación de pedidos online para dar servicio a la zona de Barcelona Sur este sí que fue un proyecto bonito un centro de campaña al final es casi logística de guerra donde dices oye pues mira nos vamos a quedar con el responsable de la tienda al segundo vamos a reforzar con esta plantilla el resto de tiendas porque al final también tenías que ir cubriendo bajas y dar respuesta a lo que era también la tienda física que al final es el grueso del negocio y incorporamos un equipo nuevo de gente en los cuales estuvimos formándoles durante un par de días en el fin de semana en nuestro centro de preparación de pedidos online que tenemos en Moncada y en cuatro días ya empezamos a preparar en esa tienda una tienda que al cabo de cuatro semanas ya era un almacén porque empezamos a preparar en papel al final dijimos oye macho como aquí la calidad es muy importante no podemos fallar no puedes llegar a casa al consumidor y que le falte el agua o te has equivocado porque te había pedido Coca-Cola y le has enviado Pepsi vamos a montar un sistema mucho más robusto entonces ya tuvimos que gestionar pues toda una compra de terminales de voz implantar el sistema de gestión parametrizarlo como almacén dar la formación a los operarios y eso lo hicimos en un tiempo récord al final pues bueno en momentos excepcionales pues también hoy dar respuesta excepcional ahora mismo estamos ya trabajando en la puesta en marcha ya de un centro que nos permita unificar la actividad ya de caras a finales de año primeros del año que viene porque lo que sí que hemos visto es que todo este incremento que vino en el de comercio online pues se va a quedar así como pues todo este incremento pico de demanda que vivimos desde marzo prácticamente hasta el mes de junio hasta que acabó el estado de alarma pues ya se ha ido acomodando a niveles de demanda normales en el online pues se ha mantenido este incremento en nuestro caso por encima del 100% del volumen de pedidos y entonces lo que creemos es que hemos de de trabajar de ponerle muchísimo más foco para ser más eficientes porque al final estás metiendo un coste importante tanto en lo que sería la suplantación del consumidor en el momento del picking como el llevarlo a su casa como para darle también un mejor servicio poder meter mucho más surtido etcétera en la planificación de la logística que creo que habéis comentado que había pasado de casi hacerlo como manual a cero nos habéis comentado no sé si esto también ha pasado en todos los tres que estáis aquí para comentarlo porque creo que se ha comentado y comenté Víctor con Víctor al final quien nos pide a nosotros exacto bueno claro tienes que pasar cuando ves un incremento de un 300% un 200% dices a ver lo que son tus sistemas de previsión de la demanda al final los datos que te dan son una barbaridad entonces lo tienes que adecuar tienes que pasar a un modo que es manual o sea la intervención de la gente que sabe para poder adecuar oye que voy a pedir que sea razonable a este fabricante y luego que puedo servir yo a la tienda o sea que categorías son las más demandadas que categorías son críticas por ejemplo nosotros vimos que había una serie de productos lo que era la leche líquida productos de limpieza higiene del hogar todo lo que era desinfección que era muy importante que llegara a los hogares porque la gente pues bueno tenía que extremar medidas de higiene etcétera entonces eran categorías que teníamos que mimar o sea cuando tú tenías que gestionar un volumen y dices voy a tener que recortar para poder llegar a todas estas tiendas porque es muy importante la tienda de paseo Maragay pero también es muy importante pues una tienda pequeñita que puedas tener en Artés o una tienda que tengas en el Delta del Ebro entonces al final para hacer toda esa gestión tienes que pasar por un proceso que inicialmente fue muy manual nosotros lo que integramos fue un equipo de gestión de crisis donde estaba formada por gente operativa de operaciones de logística pero también metimos gente de procesos que está en el departamento de sistemas de información y un desarrollador o sea un tío que programa para que estuviera presente en este proceso que íbamos definiendo sobre la marcha y esto eran sesiones de sábado tarde domingo tarde porque además teníamos que afrontar la demanda de lunes que tenías todo el impacto de la venta de fin de semana y era uno de los días pico y estos sábados por la tarde eran los sábados donde veíamos oye pues que vamos a aplicar vamos a proteger esto oye pues vamos a tener en cuenta también cuál es el nivel de inventario que tiene cada tienda para ver si hay tiendas que a estas tiendas las vamos a proteger todo esto que íbamos gestionando de forma manual acabó desembocando en una aplicación intermedia que estaba entre la entrada de pedidos en nuestros sistemas y el volcado de pedidos a los centros ya de producción digamos a los almacenes de preparación donde tú ya podías hacer esta gestión para adecuar esa demanda a esa capacidad de salida que tú tenías o sea pasamos de ese proceso manual a un proceso semiautomático que incorporaba todo a este aprendizaje ¿no? de estas semanas que fueron realmente intensísimas ¿no? donde conseguimos también aunar muchísimo lo que fueron equipos que normalmente trabajaban de forma autónoma o separada ¿no? como podría ser por un lado logística la gente de operaciones y por otro lado la gente de sistemas ¿no? en nuestro caso es muy parecido ¿vale? porque al final claro tus sistemas de información y tus procesos responden a una estandarización fruto de cómo es tu día a día claro cuando de repente tu día a día cambia que lo que le pasa a estos señores a nosotros nos pasaba en efecto látigo porque al final somos los tiendas de la cadena cuando sumas a todas las grandes superficies con los fabricantes demandando a la vez claro a nosotros nos llegaba ya la ola sabes que arrastraba todo entonces claro ¿qué ocurre? que al final los equipos de procesos sistemas etcétera tienen que sentarse a pensar que en tu día a día lo que normalmente es automático cambia porque los algoritmos que hemos diseñado para prever que mañana necesitamos 15 trabajadores 3 furgonetas 2 rutas etcétera no funcionan ¿por qué? porque tu demanda no responde a la estandarización de tus procesos entonces hubo que bueno ha habido que trabajar durante todos estos meses en modificar ese modelo y en hacer nuevos equipos porque no solo cambió durante esos meses sino que estamos viendo que ha vuelto a cambiar es verdad que la demanda se ha estabilizado pero también estamos notando que la forma de los pedidos ha vuelto a cambiar ¿vale? ¿por qué? porque el consumidor creemos que en general aunque ellos lo ven más ha cambiado su modelo de compra compra diferente compra diferente compra diferente vale sí, sí bien ahora damos paso a una serie de preguntas que el público nos ha trasladado os ha trasladado y podéis cualquier de vosotros contestar ¿de acuerdo? la primera pregunta ¿cuáles son las lecciones aprendidas de cara a una segunda ola sobre cómo preparar las cadenas logísticas para evitar los errores que se produjeron durante el primer semestre? es un poco el semestre del 2020 claro los errores ¿qué errores? a ver yo creo que tenemos que resumir esta ola este es un año que hemos sufrido como una situación sin errores de hecho no ha habido errores hemos puesto toda la cadena de distribución en un límite que nadie esperaba poner hemos rodado al tope de vueltas el motor y nos ha gripado entonces no ha habido errores ha habido muchas tensiones y ha habido mucha colaboración con lo cual yo no me atrevo a encontrar un error en esta situación porque la hemos salvado y se ha salvado desde la persona de la provisión que recibió una caja a la persona que fabricaba a quien la almacenaba a quien la distribuía y a quien después la redistribuía la vendía al consumidor y ha llegado a casa al consumidor o sea no ha habido errores hemos aprendido si hemos aprendido que tenemos una capacidad de reacción y una capacidad de compromiso brutal con lo cual que venga una segunda ola que la superaremos lo que pasa es que no venga porque sea una pandemia que venga porque el consumo tiene que mantener por aportar un poco difícil hay una frase de Chloe Durowski creo que es que es una chica que trabaja en el Instituto de Desastres Internacional dice que la cadena de suministro logística es como una bailarina que cabe su perfección su profesionalidad muchísimas horas de trabajo para que al final salga del escenario no hay errores parece que todo es súper sencillo pero trabaja de una manera coordinada y profesional y eso es verdad que se ha cumplido por poner alguna pega a lo que nos está diciendo de problemas posiblemente sea el modelo de stock que tenemos a día de hoy porque es verdad que en el gran consumo igual es más de cercanía porque la harina puede ser que se compre en España se lleva a nuestras fábricas se gestiona pero es verdad que en otros elementos de la cadena se ha pasado mal porque reaprovisionar producto para luego gestionarlo tenerlo centralizado porque teniendo cuenta que llevamos mucho tiempo en el que antes los fabricantes tenían stock en todos nuestros centros es posible que muchos otros clientes en nuestros 50 almacenes nacionales tenían stock y se distribuía desde él y era un modelo más de cercanía ese modelo solo se ha quedado en el canal Horeca y en lo que es gran consumo normalmente todos hemos tendido a plataformas centralizadas cada vez más grande y a distribución a flujos tensos con signatarios críticos con otros elementos así pero claro que ocurre que en una situación como esta reaprovisionar desde un único punto a todos los grandes supermercados en la parte nacional es fácil pero claro suministrar por ejemplo al pueblecito de Panticosa que al final tenía que suministrar al pueblo no era tan sencillo para nosotros eso quizá por poner pega yo creo que la coordinación ha sido muy buena que el personal en general prevención vehículos etcétera muy bien es verdad que el modelo ha sido curioso porque los que más importantes sean los de abajo de la cadena y los de arriba estamos arriba dirigiendo pero virtualmente es como en el juego de Ender es bastante curioso pero sí que es verdad que quizá uno de los puntos a volver a pensar es el modelo de stock que tenemos actualmente porque ante situaciones como estas creo que es complicado es complicado sí estoy totalmente de acuerdo con él de hecho yo creo que nosotros en el mes de julio cuando en Cataluña empezó el confinamiento de Lleida empezaban los casos en Barcelona y dijimos ostras cuando las barbas de tu vecino veas pelar por las tías a remojar ya estuvimos identificando una serie de artículos de los cuales teníamos que tener por lo menos una semana más de stock en aquellos productos donde no hubiera problema y en algunos casos ya lo trasladamos a los proveedores digo oye esta fiesta la hemos de pagar un poco entre todos porque es muy importante de hecho ya vimos en algunos momentos de la pandemia y en algunos casos muy concretos no en el caso un competidor de SES pero multinacional al final SES pues tiene sus fábricas más o menos cerquita y la capacidad de reacción es rápida pero cuando estás fabricando algo en Checoslovaquia y le falta chocolate o en Polonia dices ostras se te monta un pipote tremendo y la gente llega a tus tiendas y dice quiero estas galletas y al final no tienes esa galleta y no estás resolviendo una necesidad del consumidor y te tienes que ir a buscar alternativas porque nos pasó en más de un caso nos pasó en pasta nos pasó en cosas que dices ostras a mí la gente me demanda pasta si no tengo esta respuesta del proveedor voy a tener que buscar y darle una solución porque al final es mi trabajo yo creo que es importante sobre todo replantearse ese modelo de stock es decir bueno sí que vamos a intentar hacer lo más lean que haya menos grasa posible pero en un periodo por lo menos donde todavía no está resuelto del todo si queremos dar tranquilidad y evitar ese efecto látigo que te genera cuando ya hay una rotura de stock vamos a curarlos un poquito más en salud aunque nos pese un poquito más en el sector alimentación normalmente trabajan con dos o tres semanas de stock máximo porque es un tema de costo y de caducidad claro el producto que más caducidad corta tiene todavía es peor y claro lo que viene de internacional mucho chocolate viene de Polonia o bueno de Italia claro eso tiene tres semanas y claro hay que contar con los tránsitos y muchas cosas que vienen en contenedor eso estaba muerto todo lo que venía por mar estaba muerto eso al final hay que volver a replantearlo de otra forma otra pregunta que nos ha llegado que en parte ya está contestada pero son tres preguntas en una ¿cómo va a cambiar la logística en la supply chain esta experiencia? ¿se va a mantener el estrés? creo que se ha comentado ¿se van a reducir los lead times y se va a tensionar la cadena de suministro una vez visto que se la puede dar una vuelta de tuerca? hombre a ver estrés yo creo que el estrés ya forma parte ¿no? de nuestra vida yo tenía una melena tremenda sí tenía pero ha visto el estrés y entre el e-commerce y al final el pelo ya se ha ido o sea estamos acostumbrados a trabajar con cierto nivel de estrés pero yo creo que el estrés sostenido no es bueno para nada o sea al final yo creo que que hemos de ser mucho más finos hemos de planificar mucho mejor hemos de tener además de los planes B planes C y planes D y estar preparados ante un estrés de la cadena pero yo creo que una de las lecciones aprendidas es decir vamos a dejarnos ciertos colchones ciertos estos de seguridad porque al final eso te puede marcar la diferencia entre llegar y no llegar hemos de volver al estrés normal y entre otras cosas porque es el estrés que podemos pagar porque si estresamos mucho más la cadena la cadena es cara entonces nos vamos a mantener los costes si no queremos que al final acabe repercutiendo el consumidor entonces tenemos unas cadenas ya estresadas pero que podemos financiar y se pueden pagar ya más que eso es un momento de ola se puede soportar pero no por deporte se podría pagar un estrés para estar motivados pero a todo tiene un límite y la última no nos ocusta a medida sí correcto ya sé time como dije en logística y la última pregunta es en qué punto os encontrasteis el nivel de digitalización ITIS en esa emergencia ¿qué carencias habéis encontrado? bueno yo creo por nuestra parte creo que en sí los departamentos tecnológicos de nuestra casa han hecho un trabajo excelente porque todos teníamos capacidad ya muchas de nuestras personas trabajamos en remoto porque estamos continuamente de viaje y es verdad que en tiempo récord hicieron que administración los campos parte de costumbre etcétera mucha personal del almacén pudiese trabajar desde casa todos tuviésemos videoconferencias y en general todos pudiésemos trabajar de una manera muy genial lo que es ya nuestros propios sistemas de información no hemos tenido carencias no ha habido caídas se ha soportado el volumen porque es verdad que nosotros tenemos picos bastante importantes también y hemos estado bastante estables yo creo que en general en eso a nivel digital hemos estado a la altura y yo creo que ha habido un efecto sobresaliente yo creo que el nivel de empresa que representamos nosotros la digitalización ya era una realidad sí que es cierto que no todas las áreas de la empresa estaban preparadas y ahí está también el éxito de esa parte de nuestros compañeros sistemas que en una semana consiguen avanzar cinco años pero bueno lo hicimos nosotros pero lo hizo todo el país también al final lo hizo todo el mundo hasta los niños en los colegios con lo cual tiene una parte buena yo creo y es que hay muchas cosas que llevamos tiempo intentando digitalizar por ejemplo con estos señores podemos estar integrados vía edi mandar un desadv y eso ya existía con lo cual en el modelo alimentación es verdad que ya estábamos bastante digitalizados pero es verdad que todavía tenemos una capa de papel en el que pues yo tengo que ir a este señor con unos albalanes que me tienen que firmar y los tienen que volver firmados para que luego este señor pues me pueda pagar la factura ¿vale? ese paso yo creo que también se ha conseguido agilizar pues cinco años viendo que ahora ya nos hemos dado cuenta de que ese trámite lo podemos eliminar con lo cual es verdad que nos ha venido bien para muchos proyectos que por lo que sea dejábamos como secundarios diciendo ya llegará ya llegará y se habían quedado la cola ahora han pasado a ser otra vez prioritarios y yo creo que nos va a dar ese empujón hay cosas que se quedarán que se quedarán ha hecho que afloren ¿no? esos procesos que estaban pendientes de digitalizar esa necesidad que dices ostras o elimino el papel o aquí estoy muerto ¿no? no tiene sentido hacer venir un tío aquí porque tiene que repasar una serie de albalanes o lo que sea y sobre todo pues todo lo que es la documentación electrónica que yo creo que nos ha de ayudar mucho ahora en lo que se está trabajando con el ministerio de la DGT que lo que son las cartas de porte y todo eso donde todavía hay mucho papel y todavía pues cuando te paran un camión te están pidiendo la documentación en papel cuando dices ostras no te puedo enseñar una pantalla no te puedo enseñar un QR que lo puedas leer tú etcétera yo creo que en esto nos va a ayudar mucho porque mucha gente que no creía o no había necesidad ha dicho ostras o hago esto o estoy perdido y yo creo que como usuario de supermercado por un poco ponerme en el contrario al suyo ahora ¿vale? claro el e-commerce todo lo digamos que lo interpretábamos más como la parte de pues nuestros Amazon nuestra compra online de nuestras zapatillas tal pero la parte digamos de supermercado nunca la habíamos interpretado como un e-commerce yo la compra la puedo hacer tengo mi momento del viernes diría el lineal comprarme lo que quiero pero no lo he interpretado y ahí es cuando hemos visto de repente en el que nos queríamos conectar a comprar online en una de sus tiendas o en una de sus competidores y claro al final los portales estaban hundidos no estaban diseñados para que hubiese 10.000 tíos haciendo la compra a la vez o terminaba de hacer la cesta y cuando ibas a elegir la hora que ella recogía no hay horas oye claro pero que llevo 40 minutos para hacer la compra ya no hay hora para ir a recoger pero que me estás contando al final es más sencillo que el sistema te acepte tu pedido pero detrás de ese no hay horas es que igual necesitas un montón de tíos ahí que te muevan pues estos bultos pero si que hemos visto yo creo que la gente se ha dado cuenta que cuando compra online además de comprar una botella de agua está comprando tiempo y en muchos casos seguridad pues no voy allí yo creo que eso es bueno para lo que es el e-commerce dentro del gran consumo yo creo que es bueno es bueno que van a aprender de todo esto yo creo que el e-commerce ha llegado a lo esencial antes el e-commerce compraba una calculadora un móvil un cable unos auriculares no compras producto esencial y ahora hemos pasado a la alimentación alimentación en e-commerce se movía demasiado y ahora la gente ya se ha dicho que quiero lo esencial en mi casa sin salir de mi casa y eso nos va a forzar a tener que ser muy eficientes porque al final a nosotros nos representa un coste muy importante de preparación porque es preparación ya no es mover cajas que estás llevando una tienda donde al final pues llevas 10 o 20 unidades en un movimiento y hacer movimiento de unidades entonces ahí tienes que quedar muy fino porque nuestros vamos mucho al céntimo pues ahora vamos al céntimo ahora hay que ir a la milésima de céntimo porque nada ese efecto multiplicador ese crecimiento lo que nos puede llevar es a unas pérdidas de rentabilidad ahora ya es una necesidad lo más difícil yo creo de esto es eso lo que está diciendo Víctor porque realmente la cadena ya está estresada y es verdad que somos capaces de soportar muchos picos porque tenemos muchas temporadas muy altas pero que ocurre que claro en este caso el piquer es el que va a comprar el que está recogiendo y haciendo la compra es él claro ese operario ya no es el que compra es su operario y claro su almacén se empieza a rotar de una manera diferente a la que está acostumbrado con lo cual empieza a pedir hacia arriba de otra manera diferente a la que ellos están acostumbrados a servirle y estas compras online que se hacen ponemos por ejemplo el de Condis que se compran directamente el cliente a la Condis ¿esto también va a ayudar a la planificación desde Condis hasta fabricante para si hay otra ola o para la planificación? va a ser prácticamente lo mismo porque tú al final cuando tienes una salida de caja tú ya tienes esa información de las ventas o sea que al final yo creo que no no va a aportar más planificación es un tema más de proceso interno es el más óptimo lo veremos como un super más Condis una tienda más el problema que va a tener él es que lo que a mí ya me pasa en mi centro logístico para poder reaprovisionar muchos pedidos de los puntos de entrega que son más difíciles por lo que son pueden ser más orecas más supermercado más bar etc claro él va a empezar a sufrir esos procesos que tenemos nosotros ¿por qué? porque al final ahí vas a la unidad es mucho movimiento mucho piquín unitario mucha cajita para poder proteger el producto para no romperlo mucha más etiqueta producto mucho más inestable sobre un pale para luego hacer la distribución es un modelo mucho más lento que necesita mucho más recurso para poder ejecutar y que muchas veces requiere mucho cambio en proceso y mucho cambio en sistema porque claro no es lo mismo ir a coger una caja en cada una de las ubicaciones que tienes de almacén que ir a cogiendo unidades para luego poder fraccionarlas ¿vale? para que os hagáis una idea pues un pedido uno cuando compra en Amazon está comprando una o dos cosas o compra una tienda de deportes y me compra unas zapatillas pero aquí claro estás haciendo la compra ahí estás comprando igual 40 productos diferentes y de algunos productos más unidades estás igual moviendo 70-80 unidades que tienes que montar tienes que embolsar tienes que separar además diferentes temperaturas congelado frío positivo oye ¿qué pasa? los platanos no los puedo meter en la nevera porque se me ponen negros o sea ya estás unificando ya estás unificando la complejidad que tienes en las diferentes plataformas en un único punto donde además vas a casa del consumidor y un fallo puede representar que ese consumidor ya no te vuelva a comprar ¿vale? porque además le estás fallando en ese producto que justo era que estás esperando porque era la cena del niño claro entonces ostras ahí tienes que ir muy 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 fino sí perfecto también había lo que has comentado sobre el aprovisionamiento que semanas antes de que llegase todo esto sí tenías que hacer unas compras importantes entiendo yo todo esto sí tuvo que hacer en almacenes nuevos correcto alquilarlos ponerlos porque el espacio era lo que era claro una decisión difícil porque la estabas haciendo a ciegas pero estabas viendo que otros países empezaban a pararse con lo cual lo que hicimos fue empezar por ahí empezar por sobredimensionar nuestra logística de aprovisionamientos buscar espacios porque lógicamente lo que decíamos tenemos si tenemos dos semanas de producto acabado por el punto de velocidad tenemos aún menos stock de producto de baterías primas va entrando y se va gastando por lo cual tuvimos que prever todo eso por eso digo que a tres meses antes fue difícil tomar una decisión a ciegas pero fue acertada ahora podemos decir que fue acertada sí sí perfecto pues bien yo creo que lo que más se ha repetido es coordinación colaboración colaboración y sincronización es decir también que se ha pasado inclusive a efectos informáticos de tener un sistema informático de provisionamientos de planificación a pasar a trabajar como si fuera en Excel en cero para luego aplicar estas nuevas medidas tecnológicas en los nuevos procesos informáticos de vuestras empresas en vuestro sistema sí bueno yo creo que a ver en la logística alimenticia en general el concepto de colaboración ya era bastante importante ya existía y yo creo que aquí ha sido uno de las grandes claves claves del éxito o sea es el que ya estábamos acostumbrados a colaborar normalmente de manera independiente era más fabricante con ellos y nosotros con ellos por otro flujo y esta vez pues posiblemente las mesas de trabajo estuviesen las tres partes sabes que eso también era bastante importante muy importante colaboración entre logísticos pero luego también dentro de la empresa entre las áreas comerciales compras y la gente de ventas gente de tiendas yo creo que nosotros también nos ha marcado mucho la diferencia en el que ha habido mucha empatía por parte de todos y nos hemos ayudado muchísimo a la hora de simplificar de cómo servir etcétera o sea la colaboración entre logísticos yo creo que es algo que existía desde hace mucho tiempo pero es muy importante también la colaboración interna entre las áreas comerciales que nosotros gracias a Dios en Condis pues mira hemos ido estamos muy alineados y yo creo que nos ha ayudado muchísimo pero esto yo creo que no hay que olvidarlo interesante la reflexión gracias perfecto bueno yo añadiría que tuvisteis que reaccionar en 24 horas pero la previsión Sesc lo apuntaba ya la empezaron a hacer en diciembre-enero no sé si fueseis un poco más rápido incluso que los propios gobiernos ¿no? sí pero básicamente suele pasar bueno dentro de esta pirámide organizativa habéis priorizado las personas yo creo que es un punto también muy interesante ¿no? protegerlas en un momento donde también damos mucha importancia a la tecnología ver que el aspecto de la mano de obra sigue siendo esencial en situaciones excepcionales y después pues añadiría el cambiar la forma organizativa o incluso llevar a cabo las dark stores con nuevos equipos de gente las conclusiones finales que podríamos recoger es replantear el modelo de stock sobre todo y que este incremento de comercio online porque ya existía pero este gran incremento ha venido para quedarse hemos pasado el estado de alarma y sigue siendo pues una realidad muchas gracias Alfonso como moderador y también a Sesc Héctor y Víctor yo creo que ha sido muy interesante porque es un hecho de actualidad que permanecerá en el tiempo nosotros ahora haremos una breve pausa conectaremos con un inspirational talk el primero del día con Mario Picasso y recordad somos el trampolín para reactivar la economía desde los cinco canales que estamos emitiendo en directo desde Barcelona el logístics el digital industry el real estate l'economic zones y por supuesto el e-commerce en la estación de França de Barcelona con Aviv Acció y Banco Sabadell dentro de una hora nos volvemos a ver y Banco Sabadell y Banco Sabadell nos OLkey